¡Qué difícil es! Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón ¡Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender! Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas ¡Gracias! 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 Tiempo para saber si me puedes oír La última moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a dar los tiempos, tú y yo Y entonces poder decir si me haces falta o si te hago falta yo Vamos a dar los tiempos, tú y yo Dame un poquito de tiempo Tú y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos veremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Todavía yo te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tú y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se puede, no se puede olvidar Tú y yo Inventando algún pretexto Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo